Este clásico programa infantil, favorito de niños y adolescentes. Quiero dejar el chupete. Cachureos. Y hoy tenemos una super visita a Nacho Gutiérrez, porque está con nosotros Manuel Rodríguez. Pero usted lo conoce como el señor Lápiz. Lo que pasa es que la Karen es de otra generación, por eso iba a dejar el chupete a su lado. Esto va, Manuel. Oiga, hombre querido, con personajes tremendamente queridos. Un programa que nos marcó a todos, pues Manuel. Sí, de todas maneras. Y todavía siguen presentaciones. Marcelo López, muy bien. Sí. Oiga, pero señor Lápiz, usted es muy joven cuando yo era chica. ¿Usted qué edad tenía cuando se estaba metido adentro? Yo partí a los 12 años. ¿12 años? ¿Cómo señor Lápiz? ¿Cómo señor Lápiz? ¿No te busques? Te juro. Aquí mismo, en este canal. Aquí en este canal, sí. Hay varios que me conocen de cada uno chico. Ahí, mira, el Nauto. Sí, no, ¿verdad? ¿Y todavía sigue teniendo el mismo talento que siempre? No sé. Vamos a ver ahora en la pizarra, porque hace mucho rato. A ver, señor Lápiz. A ver. ¿Ele es mi favorito? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Con esto? ¡Va! Espérate, espérate. Espérate, señor Lápiz. Espérate, señor Lápiz. Porque tenemos preparado un completo informe. Sí. Las canciones, la historia, lo que usted no conoce de este clásico de la televisión de cachureos. Y a la vuelta, Nacho. A la vuelta, el señor Lápiz lleva el desafío de la chica guayo. ¡Hombre querido! Vamos a ver la nota. Se viene, se viene. Vamos de a poco, vamos de a poco. A ver, présteme atención, señoras, niños y todos en la casa, porque lo quiero invitar a jugar al si se la sabe cante en el matinal. A la cuenta de tres, tiene que cantar la canción que en el Muy Buenos Días le vamos a mostrar. ¿Están listos? Uno, dos y tres. No te quiero ni decir, lo que tengo preparado. Es un juego divertido, y se llama congelado. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Lo puesto que no pudo evitar cantar y quedarse literalmente congelado con la emblemática canción de Cachureos, es que quien no bailó con este y otros éxitos de uno de los programas infantiles más exitosos del país. A continuación lo quiero invitar a ponerse cómodo y dejar de lado todo lo que está haciendo, porque a través de esta nota viajaremos hacia la época en la que el tío Marcelo, Epidemia, El Gato Juanito y muchos otros personajes nos hicieron reír, cantar y bailar. Abre bien los ojos para las antenas, porque Cachureos ya vienes. Pero antes, cantemos un poquito más. ¿Recuerda esta canción? También se la sabe, ¿verdad? Es que es imposible no ponerse a cantar de inmediato al escuchar estos ritmos, si Cachureos era el imperdible de las familias chilenas. En TVN, en nuestro país, nace un programa que acompañaría la infancia de más de una generación, de la mano de un popular cantante, que luego se transformaría en un extraordinario animador de los niños. Este fue el primer capítulo del programa que comenzó aquí, en nuestro canal, en mi año, en 1983, y que duró 25 años al aire. Pero, ¿quieres saber cómo partió todo? Comenzó cuando tío Marcelo, el inolvidable conductor del programa, se formó como cantante de baladas e inspirado por sus sobrinos, comenzó a crear canciones infantiles para pequeños programas educativos. Era simplemente un espejo de los niños que están en la casa. Eran niños comunes y corrientes, a los cuales lo único que se les exigía es que tuvieran un buen rendimiento en la escuela, y que fueran buenas personas también. Fue así como entendió que tenía un talento, y no dudó en presentar el gran proyecto infantil, que al poco tiempo llegó a la pantalla de TVN de Chile, y se formó Cachureos. Apuesto a que no se acuerda que en un comienzo, el espacio infantil estaba centrado en un grupo de niños. Sí, tal como lo ven las imágenes. Pero con el paso del tiempo, los personajes comenzaron a ganar protagonismo. Fue así como surgió el gato Juanito, el temido zancudo Draculón, y el querido señor Lápiz con sus dibujos. Eran más de 30 personajes que encantaban a todos. Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba. Ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba. Ya viene el lunes. Ya comienza la semana, y uno vuelve a la rutina, sin deseo de levantarse, y la cara bien cochila. Caramba, ya viene el lunes, caramba. Pero, ¿cómo olvidar al león Chester, al conejo Wenceslao, y al terrible Chancho Man, quien llegaba a interrumpir los concursos y actividades de un momento para otro? ¿Recuerda? ¡Chan-cho-man! ¡Ay, se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! La epidemia, de ver eso, que había alguien que era sucio, pero que servía. Porque la epidemia es flojo, no se lava los dientes, pero cuando se los tiene que lavar, se los lava. Y si se come un pastel con una mosca, no importa. Totalmente, la mosca está rica, pero es una buena persona. Él tiene sus principios también. Otra de las principales atracciones del programa eran los concursos. ¿Se acuerda de este? La Universidad de San Felipe se fundó entre los años 1600 y 1800. ¡Tiempo! 1605. Más, arriba. 1610. Más, arriba. 1615. Más, arriba. 1650. Más, arriba. 1660. Más, arriba. Y se te va a reventar en la cabeza. Más, arriba. 1680. Más, arriba. ¡Ay! Era desesperante ver cómo los concursantes tenían que responder rápidamente para que el globo no explotara sobre sus cabezas. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez por qué se llamaba Cachureos? Aunque no lo crea, la razón es muy simple. Quienes gatillaban las canciones eran objetos de desechos. Y además, porque en el set habrían muchos cachureos como decoración. De a poco, las canciones del programa infantil que traspasó a varias generaciones comenzaron a tener sus propios videoclips, como este. Soy el sangudo draculón. He nacido en Transilvánil. Soy hermoso y sabrosón. Eres un pantudo fanfarrón. Pesado y atrevido. Cara dura y chupetón. No me cierren las cortinas porque igual yo voy a entrar. Por la puerta, las ventanas, las rendijas o el portón. ¿Se acuerda? No, mejor presta atención a este otro video. Le apuesto que se sabe la canción y ha visto cientos de veces este videoclip. Haga pipí, haga pipí, por favor. Haga pipí, antes de irse a dormir. Haga pipí, haga pipí, por favor. Haga pipí, antes de irse a dormir. Si una vergüenza tremenda tú no quieres pasar No tomes tanta bebida antes de irte a acostar No es agradable, tú ves, amanecer como un pez Mejor es hacer pipí y tener secos los pies ¿Me cantó alguna vez esa canción a su hijo? Estoy segura de que lo hizo Todos los éxitos de Cachureos se editaron en los clásicos cassette Y a partir de 1994 se utilizaron discos compactos Cachureos fue un verdadero fenómeno en ese entonces El primer CD fue A mover el pollo Que llevaba como canción principal este temita Estábamos conversando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Estábamos conversando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba empobada haciendo yo no sé qué Me pidió que la ayudara y me dijo ¡Oiga usted! ¡Muévame el pollo, por favor! ¡Muévame el pollo que está en el asador! ¡Muévame el pollo, por favor! ¡Muévame el pollo que está en el asador! Sin duda alguna los personajes del programa eran los más esperados Y había un momento en que los niños no podían dejar de gritar Y no, no me refiero al famoso grito del tío Marcelo Sino que a la temida llegada del tiburón cominiño La música, el baile, los concursos y los coloridos globos largos que animaban el programa Eran el sello de cachoreos El espacio que hacía participar a toda la familia con los juegos que entregaba el programa infantil Una de las cosas más atractivas eran los premios que recibían aquellos afortunados Que ganaban los concursos ¡Mira! ¡Saca el otro! ¡El que lo saque primero! ¡El joven es el ganador! ¡Ay! ¡Muéstrenlo para allá! ¡El joven es el ganador! Un mini componente ¿Qué le parece? En aquella época eran bastante cotizados ¿Tú alguno? Bueno, y como le decía hace unos minutos Las canciones y bailes eran esperados por todos A ver, dígame la verdad ¿Alguna vez quiso ser una chica yeye? Una chica, una chica yeye Que tenga mucho ritmo y que cante el inglés El pelo algo botado Y las medias de color Una chica yeye Una chica yeye Y te convenga como yo No te quieres enterar Yeye Yo moría de ganas por pertenecer a ese cuerpo de baile En las 23 temporadas y más de 657 capítulos que estuvo al aire Cachureos era el programa infantil número uno del país E hicieron incluso sus propias versiones de canciones conocidas Como Tarjetita de Invitación Una canción de Adrián y los Dados Negros Y por supuesto que multiplicó su éxito cuando Cachureos lanzó su versión En la voz de la inolvidable epidemia Tarjetita de Invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón El nombre de epidemia se va a casar Y sé que un poco chino lo va a chutear El nombre de epidemia se va a casar Y sé que un poco chino lo va a chutear Tarjetita de Invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Con casi 300 canciones, Cachureos logró entrar a cientos de hogares y encantar a más de una generación. Hay un baile muy moderno, que les gusta a todo el mundo. Lo bailan en discotecas, y los niños lo vacilan. Y las muchachas lo invitan. Y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. ¡Barrito! ¿Fue tanto el éxito de este inolvidable programa? ¿Quién me va a creer que hicieron uno de los capítulos en Francia? No me cree, mire, se transmitieron desde la mismísima Torre Eiffel. Y ya estamos preparándonos con el gato Juanito, Chester y Epidemia para subir a la segunda etapa de la torre. La erupción metálica, que ellos le llaman, porque no todo el mundo está autorizado a ir a lo alto. Es necesario traer el pasaporte, no cualquiera sube, pasaporte. Le dan un permiso especial, que es este que está acá. Y desde arriba vamos a mostrar París. Y el gato Juanito, Epidemia y Chester, le van a mostrar y le van a entregar alguna información que a usted, miguito, le va a interesar. Y se presentaron en varios escenarios a lo largo del país, llenando por completo la capacidad de los recintos. ¿Cómo no lo iban a lograr si en televisión marcaban los más altos picks en sintonía de la época? Son muchos los momentos y recuerdos que traen a la cabeza este querido programa. ¿Le dio nostalgia recordar cuál era su personaje favorito de cachureos? Cuéntenos, porque nosotros en el Muy Buenos Días desafiaremos al panel para conocer cuáles son las canciones favoritas con las que vibró el programa infantil más recordado del país. Somos todos, solo faltas tú. Somos todos, solo faltas tú. ¿Qué? Estamos con el Segui. Buenos recuerdos con el señor Lapi. Aplausos, hermanos. La voy a llevar algo. ¿Sabés qué? Yo me puse nerviosa. ¿Qué? Me puse nerviosa porque yo era super admiradora de usted. Yo nací en un punto, me di a dos centímetros. Y me encuentro que esto no está corte a su talento. ¿Puedo arreglarlo y hacerlo más difícil? Vale, es más difícil. Pero parece que se va a equivocar, parece que se va a equivocar, y al señor Lapis lo van a pillar, parece que se va a equivocar, parece que se va a equivocar, y al señor Lapis lo vamos a pillar. ¡Un pirata! ¡Un pirata, pues! ¡No! ¡Oh, qué seco! ¡Ahí está! ¡Un pirata! ¡No! ¡No, este está muy fácil! ¡Vamos con otro! ¡No, no, no! Esperamos que hagas una raya mejor que el dictado. Lo bueno es que se borra bien, ¿eh? No lo sé, voy a tratar de borrar. ¡Este se va a equivocar! ¡Eh, eh! ¡Pare! ¡Parece que se va a equivocar! ¡Parece que se va a equivocar! ¡Y al señor lápiz lo vamos a mirar! ¡Ya, Manuel! Yo una vez fui a Cachureo cuando era chica. ¡Ya! Y... ¡En checar el chupete! ¡No! ¡Me comió el tiburón! A propósito, ya. ¡Verdad! Y me gané una caja de chicle. ¡Se va a equivocar! ¡Parece que se va a equivocar! ¡Parece que se va a equivocar! ¡Yo quería ser una chica llegue! ¡Este señor lápiz lo vamos a pillar! ¡Ay, qué bueno! ¿Un tiburón? ¡Un tiburón, pues! ¡Un tiburón! ¡Bien blanco! ¡Bien blanco! ¡Qué pasó! ¡Demasiado! 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 ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Me encanta que haya estado acá! Porque uno como que se acuerda de esos personajes que nos marcaron a todos. ¡Ah, eh! ¡Este es una de las mejores canciones! Pero yo tenía una canción que era mi favorita. Y fue un hit. Además, la tocaron hasta en la disco. ¿Cuál? ¡La Mosca! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Tenemos el videoclipo! ¡En serio! ¡Recordemos ese clásico de la música chilena! ¡Vamos! ¡Soy una mosca que se cae a la sopa! ¡Ojo! ¡Soy una mosca que no sabe nada! ¡Hace la sal! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Woooh! ¡Oh, eso permití! Hay una mosca que se cayó a la sopa. Hay una mosca que se puede ahogar. Hay una mosca que se cayó a la sopa. Hay una mosca que se puede ahogar. Que vengan todos, incluso a los bomberos, para que le den respiración artificial. Que vengan todos, incluso a los bomberos, para que me den respiración artificial. Es una mosca, es una mosca, es una mosca, es una mosca. La gente no sabe eso, no era la mosca, era el pollo, el zancudo, cambia, vuelve. Todos los bailarines era yo, si te das cuenta, baila igual, de todos lados, baila igual. Porque el churigo de tipo, a que hora, la noche, la mañana, domingo. Como a las 9 y media, los domingos. Yo me levantaba con mi desayuno, mi juguito de naranja, mi pan con mantequilla y me sentaba en el living room, con un globito como esto. Oye, yo creo que todos teníamos, Manuel, un personaje favorito. A mi me gustaba la mosca, porque me gustaba la canción. Pero yo era fanático de la epidemia. A mi no se parecen tanto. Horrible. Tienes un aire. ¿Cuál era el favorito de ustedes? A mi me gustaba el tiburón, que se comiera. En serio, cuando venía yo así, yo pensaba, el conti mirando la tele, yo que se lo... ¿Por qué? Yo no estoy hablando en broma, yo vine a Cachudeos, me comió el tiburón y me gané una caja de chicles. ¿Dos en uno? Sí. ¿Y cuál era tu favorito? El gato Juanito, chacotero y rey del puente igual que el papá. Seguimos haciendo ventos hasta el día de hoy. Todavía Marcelo sigue con el evento, lo da muy bien. No sale en televisión, pero llena... Sí, de hecho yo he estado en varios festivales, donde después de Cachureo vengo yo. ¿Después de Cachureo? Oye, el saltudo Draculón, como olvidarlo también. Pero había una canción que a mi me encantaba. ¿Cuál? Y que también se baila hasta el día de hoy. ¿Cuál? Todos ustedes se la saben y la van a bailar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Congelo! ¡Ey! Muy bien. Muy bien. No te quiero ni decir, lo que tengo preparado. Ese fue lo divertido, y se llama congelado. Cuando digas a parar, tú te tienes que parar. Si te mueves un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. ¡Ey! 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 Me encantaba el congelado. Ahí está. Me encantaba el congelado. Me encantaba el congelado. Tú participaste. Tú en esa época estás ahí furor ahí en el programa. Sí, furor, furor, adentro el mono. ¿Ya? ¿Adentro el mono? Muerto calor adentro. Imagínate. En verano. Grabaciones todo el día. Oye, señor Lapis, yo no he hecho ningún dibujo en la batería. Pero espérate, no, que le toque a Gino también. Hay tanta y tan enojado. ¡Oye, el matepo! El feriado le hace tan mal. Señor Lapis. ¿Cómo descubriste este talento que tenías tú? Yo partí en el colegio con mis compañeros. ¿Pero cómo te diste cuenta que dibujai así de bien? En el colegio, de repente dibujando al profesor, al compañero. En arte plática. En arte plática. Vamos. Parece que se va a equivocar. Aquí te pillo. Sí, sí. Parece que se va a equivocar. Al señor Lapis lo vamos a pillar. Cacha. Ya. Está difícil, está difícil. Este está difícil. Pero no se ve, Gino. Remarca lo más. Sí, remarca. Ese no era el mejor plumón. El plumón negro. Está difícil. Ahí está. ¡Más fuerte! Parece que se va a equivocar. Dale. Parece que se va a equivocar. Parece que se va a equivocar. Y al señor Lapis lo vamos a pillar. ¡Ay, qué lindo! Yo le quería pillar. ¡Oh, pero le salió tan fácil! Sí, muy fácil. ¡Ay, cómo pillarlo! Ya. Muchos años, sí. Está buena. Ahí vamos a poner la epidemia. Ahí está. ¡Ay, qué lindo! ¡Bien! ¡Aplauso para el señor Lapis! ¡Bien! Yo tenía una favorita. Comento. Tenía una favorita, una favorita. ¿Cuál? El cachorrión. ¿Sabés quién era? La cumbia. Tarjetito de invitación. Fue la prueba de tu traición. ¡Bien con esta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Más sos hit! ¡Hey! 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 Temprano al correo fui a recoger cartas de ti, no sé mucho que no me inscribes, yo no sé lo que pasará, algo me anunció el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado bolsas de ti, una carnita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a la fiesta de acá. La doña de epidemia se va a casar, dice que por cochinos lo va a chupiar, la doña de epidemia se va a casar, dice que por cochinos lo va a chupiar. La doña de epidemia se va a casar, dice que por cochinos lo va a chupiar, la doña de epidemia se va a casar, dice que por cochinos lo va a chupiar. ¡Bravo! ¡Seco, seco, seco! Profe, ¿seguís haciendo reto como el señor Lardo? No, no, yo estoy desvinculado un poco con el programa, ya no me he puesto el traje hace por lo menos 10 años o más. Pero seguís con el talento espectacular. ¡Aplauso para Manuel Rodríguez! ¡Bravo, Manuel! ¡Bravo, señor Lápiz! Seco, un abrazo, le peda bien muy bien. Muy amable, gracias por invitarme. Bueno, recordar esta...